¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Saltando Jena! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Esta es la tarde de Jena! ¡A la una, a las dos y al grito de la gente! ¡Che! ¡Y a todos los que son! ¡A la cuenta de Fregi y un grito fuerte! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, a las dos y al grito de la gente! DJ, todas las luces del color es tuya. ¡Se viene! ¡Se viene el último grito, el más fuerte! ¡A la una, a las dos y al grito de la gente! ¡Ahí estamos chicos, bien despacito con la bandera! ¡Está la etana de Jena! ¡Che! ¿Querés el último grito, Jena? ¿El último? ¡Vamos! ¡A la una, a las dos y al grito de la gente! ¡Miramos para allá, Jena! ¡Para luego, fuera! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Manitos arriba! ¡Y ahora sí chicos! ¡La bandera arriba!